Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. Me cuesta pensar que sigamos... Diputado Sarguini, le voy a solicitar que apague la cámara de su computadora porque tiene mala señal, así le escuchamos el audio, por favor, y que hable cerca del micrófono. ¿Me escucha, presidente? Ahí lo escucho perfecto. Bueno, voy a hacer lo más breve posible. He sido agraviado nuevamente y por segunda vez por el mismo diputado. Este diputado que parece que estar ahí en el recinto lo único que le da lugar es agraviar, a ofender. El diputado Iglesias, cuando se ha referido a mi persona, ha dicho el pobre diputado Sarguini que parecía desmayarse y parecía llorar cuando yo en realidad estaba defendiendo con mucha convicción algo que creía que hacía al funcionamiento de nuestra cámara. Tengo una historia política, con errores, con aciertos, siempre he discutido ideas. Nunca me he referido a una persona. Este periodo de sesiones, dos veces me he tenido que referir a una persona y las dos veces porque me he agraviado para plantearlo en la cuestión de privilegio. Yo no creo en la bravuconada de quienes militan para dividir en quienes son verdaderos promotores del odio, de la desunión. He optado siempre por el silencio ante esos agravios. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Para mí el respeto no es una aspiración. Yo respeto y exijo respeto. Y al diputado Iglesias le exijo respeto. Y si el diputado Iglesias no me respeta, me agravia. Y si me agravia, no tengo más que plantearle una cuestión de privilegio, aunque la verdad, en alguna medida me avergüence estar hablando de estas cosas cuando tendríamos que estar hablando de tantos problemas que tenemos para resolver. Yo espero, aspiro, que cuando esto pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales junten un poquito el comportamiento que está teniendo este diputado y ver si realmente estas cuestiones de privilegio que se le plantean no son para que caigan en saco roto, sino que sean verdaderamente analizadas. A mí me ha agraviado. A mí me ha ofendido. En la primera de las veces que lo hizo, por escracharme en sus redes y por mentir. Ahora, por faltarme el respeto, no le permito al diputado Iglesias que me falte el respeto. Le exijo respeto. Y si no me respeta, me agravia. Y si me agravia, pido esta cuestión de privilegio. Que aprovecho, además, le va a molestar al diputado Iglesias, capaz que pide una nueva cuestión de privilegio contra usted. ¿Por qué? Porque la verdad que debo reconocer que en el planteo que hice primero modificar mi voto y en segunda instancia plantear que estábamos votando de una manera inadecuada una reforma que se había incluido sobre el final, usted tuvo esa actitud que valoro y mucho valoro de haber puesto a reconsideración del cuerpo. La votación, haber enviado nuevamente a comisión ese proyecto que podemos discutir. Eso es tratar de hacer funcionar mejor las instituciones. No sentarse ahí desde una banca y creer que porque está sentado tiene derechos superiores a los que lo hacemos de manera remota. Y desde ahí usar esa banca solo para ofender, solo para agraviar. Ahí está fundamentada mi cuestión de privilegio. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Sarguini.